Hola Tim, amigos, nos encontramos en un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos a las afueras de Kitsania Santa Fe. Ahora no está Maru, pero tenemos a nuestro costado al buen bache. Así que Tim, vamos a conocer un poquito de cómo se está desarrollando esta, se puede decir también, reapertura en el tema de Kitsania y también el tema de campamento de verano. Recuerden que los niños ya salieron de la escuela y se merecen un poquito de relajación después de este ciclo escolar tan atípico que hemos tenido que vivir a causa de la pandemia y qué mejor que vengan a echar a volar su imaginación aquí en Kitsania Santa Fe. Antes de ingresar Tim, vamos a encontrar a colaboradores de Kitsania como ella, que es la policía COVID, que nos ayudarán a realizar un pequeño test de, ya saben, los síntomas, la temperatura, el gel y muy importante, ya podemos ver aquí en la entrada al ISO. Entonces todo esto lo vamos a realizar antes de ingresar por esta parte del aeropuerto de Kitsania. Otro dato súper importante antes de ingresar, los horarios de operación son de martes a domingo de 11 a 6 de la tarde, donde en estos momentos también cuentan, como ya les decíamos, con el campamento de verano y suena raro, a lo mejor si lo quieren ver así, pero también está la modalidad online. Lo pueden venir a hacer físico aquí, como en sus centros de Kitsania, como también la modalidad online. Si les queda un poco retirado y quieren ser parte de esta experiencia, no se la pierdan por ningún motivo, porque les va a encantar. Team, detalles importantes antes de ingresar, los bebés de 0 a 11 meses entran gratis, los niños de 1 a 16 años pagan un boleto de $339 pesos, y si vienen los adultos que son de 17 años o más, pagan $199 pesos. Estos son los precios actualizados de Kitsania a julio de 2021. Otro dato súper importante, operan de martes a domingo de 11 a 6 de la tarde y en estos momentos cuentan con el campamento de verano, donde pueden tomarlo tanto de manera presencial como de forma virtual. Así es que no se pierdan esta gran experiencia, toda esta gran temática que ha puesto tanto empeño Kitsania para todos los niños. Y como ya saben, los adultos también los pueden acompañar, simplemente nos perdemos de esa interacción, pero esperemos que muy pronto puedan reaperturarse las noches de adultos. y inclusive del dieana de 10 años o menos quien tocó enила Kitsania. Y inclusive del Worcester de la Junta 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 de la Junta, que nos 끝�ó en that ficción de noviembre de todo el que簡 neta su meillä enjuica hacer esse momento, losnier y emitir en el día en la Junta de 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 la Juntasized, que nos han saltado en cuarentaом fuimos después de muñecция. Si llegan los autoh superi מדias, que nos han noviembre мал Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Les recordamos que es muy importante que se suscriban y activen la campanita de notificaciones al igual que dejarnos un buen like para saber si este contenido está siendo de su agrado. De igual manera, los invitamos a comentar cada uno de nuestros videos en base a sugerencias, tips, recomendaciones para que así puedan tener una visita lo más espectacular posible. Ya saben que esta es la ideología número uno del Team MIA. Gracias. Gracias. Team, justamente estamos a la fuera de la escuela culinaria, donde vamos a conocer un poquito de las instalaciones para que puedan ver toda esta magia y echen a volar todas esas ideas y antojos y las vengan a hacer realidad aquí. Gracias. 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 Vamos a comenzar con esta actividad y aquí nos van a apoyar muchísimo nuestros amigos David y Emiliano para poder conocer un poquito más de esto. Excelente Ana, muchas gracias por la invitación. Ok, el día de hoy les tenemos preparadas unas pruebas que vamos a realizar con gérmenes, virus y bacterias. Espero estés preparado ya que realmente son muy impresionantes y te vas a dar cuenta de cuántas bacterias estamos expuestos en el día a día con los objetos que usamos, con lo que tocamos, incluso con lo que podemos comer. Gracias. Y también los invitamos a ustedes para que puedan participar con nosotros. ¿Estás listo, Alan? Estamos listos. ¿Estás listo, Emiliano? Perfecto, gracias. Perfecto. Comenzamos. Perfecto, Alan. Te damos la bienvenida aquí al laboratorio de higiene antibacterial de Lysol y Sanas Antarteles. Yo soy David, mi compañero es Emiliano, los dos somos ingenieros químicos y el día de hoy te vas a convertir en uno también. Vamos a realizar unas cuantas pruebas. La primera es una prueba de higiene personal. Para esto vamos a ocupar una crema reveladora de bacterias, también vamos a ocupar una luz ultravioleta y, como ya mencioné, nuestras manos, ¿vale? Entonces, para esto vamos a poner un poco de crema en nuestras manos y vamos a untarla bien en las dos manos, ¿está bien? Así como si fuera una crema normal. Ok. Que desaparezca totalmente la crema. Ok, ok. Ahora, me vas a ayudar con la luz ultravioleta a pasarla por tus manos. Y todos esos puntos blancos que alcanzamos a ver son gérmenes, virus o bacterias que estamos acumulando. Y estas mismas estamos pasando a otro objeto y otra persona la puedo usar. Entonces, estamos infectando realmente. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Excelente, Alan. Entonces, ¿tú sabes cómo nos podemos quitar todas estas bacterias? Lavándonos las manos. Lavándonos las manos, exacto. Pasa corriendo de este lado. Y aquí tenemos nosotros el lavado con recto de manos, ¿vale? Entonces, me ayudas a agarrar un poco de jabón. Y te voy a explicar una parte muy importante. Primero tenemos que tallarnos con poro de jabón y después ocupamos el agua. ¿Por qué crees que sea esto? Para poder agarrar lo mayor que sea menos posible. Exacto. Ya que lo que normalmente hacemos es agarrar jabón y luego luego echamos agua y la mayoría se está desperdiciando, ¿verdad? Entonces, mira, lo voy a hacer contigo. Y, primero paso, palma con palma. ¿Ok? Así. Perfecto. Detrás de las manos vamos a hacer puño y vamos a tallar más bien nuestros rodillos. Ok. Exacto. Entre los dedos vamos a hacer este movimiento. Perfecto. Ahora, pulgares. Vamos a hacer como si estuviéramos sacando punta a un lápiz. Ok. Entre las sueñas, vamos a cerrar nuestra mano así. Y así vamos a hacer como que nos rascamos nuestra punta. De esta manera. Exacto. Y, por último, nuestras muñecas. Ahora, vamos a abrir indirectamente el agua. ¿Cómo vamos a tocarlo así de esta manera? Bien. Exacto. Y ahora sí vamos a repetir el proceso. Perfecto. La mano con palma. Detrás de las manos. Entre los dedos. ¿Qué seguía? En este. En este. La palma. Cuidado. 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 En este. Y lo mismo. Cerramos nuestra llave. Increíblemente. Ok. Y nos podemos sacar con las pellitas que tenemos de esa manera. Perfecto. Y. Las vamos a retirar acá. Regresamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? Ajá. Y así me ayudo. Pasando a través de la luz ultravioleta por tus manos. Y ahora ya no deberías de ver nada. Oh. Excelente. Ok. Perfecto, Adán. ¿Qué tal decoración? Excelente. Excelente. Ahora, mi compañero. Emiliano, nos va a explicar nuestro segundo experimento. Gracias. Perfecto. Para la segunda prueba, es una prueba de contacto. Hay que no regresarnos con esto. O sea que tenemos aquí dos cajitas que reciben el nombre de Petri. ¿Cómo se llaman? Petri. Perfecto. Cool. Esta que tiene una manchita azul, son bacterias que se incubaron aquí en nuestro laboratorio por un cierto tiempo. En la otra cajita tenemos lo que son nuestras paillitas desinfectantes Lysol. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Va a colocar su cajita Petri debajo de su microscopio, please. Espera. Perfecto. Ahora vamos a prender nuestro microscopio de los dos interruptores. Y en la parte de aquí tenemos una perilla. Esta perilla sirve para calibrar el microscopio. Entonces dígame, ¿qué puedo observar ahí? Ok. Se ven. Mucho de notas. Ventitos brillositos. Sí. Sí, brillositos. Muy bien. Esas de ahí son bacterias y gérmenes. Lo que va a hacer es tomar una paillita de estas y va a limpiar toda esa manchita azul que tengamos en nuestra cajita Petri. Ok. Que no quede ningún rastro de esa manchita. Ya que el litio va a colocar aquí su toallita sucia. Ahí está. Y lo va a colocar. Pero como es una prueba de contacto tenemos que esperar 30 segundos. Ok. Mientras esperamos. Dígame. ¿Qué cree que le pueden hacer los gérmenes o bacterias a nuestro organismo? Enfermarnos. Enfermarnos. ¿Cómo que nos puede enfermar? ¿Qué nos puede causar? En este caso como la enfermedad gastrointestinal por comida en la calle, por ejemplo. Efecto humilínico. ¿Cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos prevenir enfermedades? Esta parte es, por ejemplo, desinfectando con toallitas Lysol o el antibacterial. Exacto. Para evitar tener las manos sucias. Como lo hizo con mi compañero David, ¿no? Exacto. Que fue de lavarse las manos. Fue su prueba de higiene personal. Ok. La segunda, yo creo que sería el más importante, que cuando nos tornamos o tocamos, nos tocamos con nuestro codo para no pasar a todos los gérmenes. Ok. Ya que han pasado nuestros 30 segundos, dígame, ¿qué podemos observar ahí? Ok. Ya quedó listo de gérmenes. Sí, ya. No quedan. Perfecto. Significa que hemos limpiado el 99% de gérmenes esta cajita pedri. Muy cool, ¿no? Perfecto. Ok. Y se va a hacer toda la prueba. Muchísimas gracias, amigos. Cuándo. Ok. Recuerden también, Tim, que antes de salir de la experiencia de KidSania, también pueden pasar y darse una vuelta por la tienda y llevarse un bonito souvenir para que quede ese recuerdo en casa. Aquí podemos ver muchas opciones y para todos los gustos. Timmy como parte del cierre de este video Pues a la ausencia de Maru Vamos a llevarle un bonito souvenir Aquí tenemos el buen bache Entonces yo creo que tanto para Randy como para Maru Va a ser un buen souvenir, un buen recuerdo Esperando poder regresar muy pronto a Kitsanya Y por lo mientras pues vamos a cerrar el video aquí Ya saben suscríbanse al canal Esperamos que les haya gustado Compartan, denle like, déjenos los comentarios Porque todo esto nos puede ayudar mucho para seguir haciendo más grande Él, dímeme ya Amigos y me cuelo de este video ¿Por qué? Porque nuestros amigos de Maru y Lalan Nos patrocinaron un pin bien bonito Así que la verdad Vayan a seguirlos en sus redes sociales Y espérense Porque si viene algo muy importante Tanto para el canal de Maru y Lalan Como para el canal de Raúl y Llan Así que síganos en todas nuestras redes sociales Porque también tenemos TikTok ¿verdad? Exactamente Así que amigos, muchas gracias por ver este video Y nos vemos en la siguiente edición Así es Timmy, antes de que se me vaya de cuadro Mi buen amigo, precisamente quería hacer el agradecimiento público Por esta invitación Porque sin el buen rollercoaster en México No podríamos haber hecho esto posible Así que ahora sí nos despedimos juntos Y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!